Haces tu masa, divina, sucu, 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 sucu. ¿Tú eres de los que echa el agua primero o la harina primero? Esto es una discusión universal. Agua y después vierto la harina. Yo pensaba que estás mal, pero, hey, muchachos, en defensa de Humberto Turinesi. Así... En estos días, la cuenta oficial de Han puso que primero se echa, o sea, primero echaban el agua. No lo dicen como que es así, pero en el video se ve que ellos echan primero el agua y luego echan la harina. Es que yo echo el agua, ¿verdad? Después le voy metiendo la harina y voy masajeando eso hasta encontrar el punto. Y si echaste demasiada agua, entonces tienes que echar demasiada harina. En cambio con la harina, tú sabes cuánta agua. Y si no, le echas más agua. Pero es que yo... Natalia Moretti, por favor, adelante. Natalia Moretti, ¿tú qué haces? Yo... Primero qué, harina o agua. Toda la vida, toda la vida, siempre eché primero la harina y luego el agua. Un día estaba haciendo Ike Arepas, creyéndome chef en Instagram, y el profesor Rubén me dice que primero se echa el agua. ¿Pero qué va a saber el profesor Rubén de Arepas? Pero regaño, ¿cómo es posible? ¡Qué insulto a las arepas! No tengo claro... Perdonen, ¿quién es el profesor Rubén? Oye, vale, el profesor Rubén Rodríguez. El profe Rubén. El profe de Radio Reto. Ah, ya, ya, oye, pero que... Nuestro profe. El profe de la humanidad. Sí, sí. El profe de todo el mundo. Ok. El track y profe. Exacto. Pero bueno, en fin. Luego me doy cuenta que sacan este video que se hizo súper famoso porque todo el mundo se lo pasó de la marca... Ajá. Y ponen... Primero la harina. El agua, sí, hermana. ¿Pone la harina? Sí. No, vale, ya va. Yo lo vi en estos días y ponían el agua. Se lo pasé a profesor Rubén. Bien, bien. Y le dije, siempre tuve la razón. Pero a mí me queda... Pero sí es una discusión universal. Es universal. Eso es como que fue primero el huevo o la gallina. No sé. Bueno, ¿qué es primero? ¿La harina o el agua? Da igual. Voy a un punto más controversial todavía. Yo echo primero la harina, después le echo agua, un poquito de sal y primero, por escrupulosa, lo revuelvo todo con un tenedor. Y después, al final, cuando está un poco más homogéneo, entonces le meto la mano. Claro. Pero meter la mano una vez me parece invasivo para la harina y el agua. Mira, hay gente que nos escribió porque mira, esto es una discusión que ahora se ha trasladado al canal YouTube también. Y si usted es de Colombia, no escriba que la harina es nuestra. Miren, los quiero. La harina o la arepa. Mira, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el presente? Yo soñando con Vera de Weekend en Choroní. Bueno, imagínate tú. Sasha Fitness usa Turi como modelo para probar el Fit9 de energía. Margarita presenta, aquí estoy desde el impremismo. Les cuento... No, ya un momentico. Mira, el quesillo de... Alguien escribe el quesillo de qué? De queso crema. Oye. Vale, qué asco. Rolando nos pone que el quesillo... Mira, Rolando. Qué asco. El quesillo de queso crema es uf. No, con queso crema se hace la torta de queso, no el quesillo. Mira. ¿Cómo es eso de quesillo con queso crema? Luis Clavijo habla ahí también del quesillo... Dice aquí un quesillero. Ajá. Un quesillero profesional. Ajá, Luis. Lleva vainilla jugando con la cantidad de huevos, cantidad de leche y tiempo de licuado. Puedes obtener firmeza, huequitos o que quede liso como flan. ¿Ves? ¿Ves que tiene su técnica? Ah, bueno, pero es que el que es liso es flan. Mira, María, ¿qué dice? Primero he hecho... Primero he hecho la harina, porque si luego me queda muy aguada y no tengo más harina, bueno, me quedo sin comer. Totalmente de acuerdo, María. Ok. Y marina primero, dice Rolando. Ok, ok, bueno, está bien. Como que definitivamente... Yo lo puedo hacer de las dos maneras. Estoy buscando esta cuenta de... Es que, a ver, a mí me parece que el orden de los factores no tiene una incidencia determinante en el producto final, que es la arepa. Aquí está Natalia Moretti, ¿eh? Oye, vale. Todo es culpa de Rubén. Todo es culpa de Rubén. Yo antes echaba el agua primero. ¿Y tú has invertido ahora el orden? Y Rubén me dijo que lo invirtiera. Ajá, ¿y tú sientes...? Sí, se haja el agua primero. Sí, en la cuenta de... En la cuenta de... Es el agua primero. Ajá. ¿Ves? ¿Ves? Pero tú has... Y es agua, sal y harina. Pero para cerrar esta discusión, ustedes sienten que la han hecho... No hay necesidad de cerrarla. Tú la has hecho de las dos maneras. Agua primero harina y después harina primero. Ajá. Y sientes que hay una diferencia notable entre una forma y la otra en cómo te queda la arepa. Tengo que admitir que el profesor tenía un punto. Queda más suave para mí. ¿Si pones primero la harina? No, si pones primero el agua. El agua. Pero si pones primero la harina, puedes controlar más la cantidad que vas a hacer. Claro. Y vas controlando como... Si le echo un poquito más, entonces ya agua lo suave. Mira lo que dice María. Si le echo el agua primero y se me acabó la harina pan y no tengo... Ajá. Bueno, y un tipo como yo que muchas veces tengo poca agua en mi casa porque no compré suficiente agua. ¿Me puede pasar que me quedo corto de agua? Segunda discusión, muchachos. Ustedes hacen la arepa. ¿Con agua filtrada o con agua de chorro? Filtrada. Yo con agua de chorro igual que el café. No, el café filtrado también. ¿Pero por qué? Bueno, porque... ¿Por eso se hierve? No sé. Y se calienta. ¿Tú, Nati, tú la haces con agua filtrada o agua de grifo? O sea, de las dos maneras, pues, pero no sé, no me complico. No, no, yo no... Nunca jamás yo abierto una jarra de agua filtrada para echarle una arepa. Ni el café. Ni el café. Eso se hierve. Sí hiervo la pasta con agua de chorro, pero... Es lo mismo que el café. Pero arroz, que muy poco hago, arepa, muy poco hago. Todo con agua de chorro. Y el café que se lo hago todos los días, sí lo hago con filtrada. Todo lo que lleva candela lo hago con agua de chorro. Y mira, aquí estoy.